Jorge Rodrigo Tobar, hijo de alias Jorge 40, actualmente aspira a una de las 16 curules que se acordaron para el proceso de paz, las cuales están destinadas para las víctimas del conflicto que durante más de 60 años vivió Colombia, exactamente en la circunscripción número 12, la cual corresponde a 13 municipios de La Guajira, El Cesar y El Magdalena. El hijo del ex paramilitar expresó que está registrado como víctima del conflicto armado porque a sus 7 años perdió la oportunidad de tener un padre, alias Jorge 40. Soy víctima del sinsentido conflicto armado colombiano, cuando apenas tenía 8 años de edad la violencia me arrebató la posibilidad de crecer al lado de mi padre, quizá esa decisión que él tomó me convirtió junto con mi familia en su primera víctima, a partir de ese momento nos cambió la vida, nos ha tocado vivir como millones de familias colombianas las nefastas consecuencias de la violencia en Colombia. Además, reveló que también su tío fue asesinado, razón por la que los llevó a movilizarse con su familia por diferentes ciudades e incluso tuvo que salir del país porque a él y sus hermanos los querían matar. Su aspiración ha causado curiosidad, porque se creería que dichas curules estarían destinadas para otro tipo de víctimas, personas que perdieron un familiar a causa de la guerra causada por otros, no a los familiares de quienes fueron partidarios del conflicto, en este caso su padre. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.